La vida les sonrió y otorgó una nueva oportunidad a tres personas, uno de ellos es Rogelio Arenas. Tras una lucha de siete años contra una insuficiencia renal, hace unos días recibió una llamada que le dio una esperanza de vida. Su tía y hermana hicieron sus maletas. Dejaron Lara Grajales para internarlo en el ISTEP, donde recibió un riñón nuevo. Yo lo que quería era calidad de vida para seguir más. Con lo de la diálisis, la hemodiálisis, a ver hasta dónde aguantaba. Pues sacar mis proyectos adelante, mi vida, cuidarme, tener mucha fe en que donen todas las personas. En el cuarto contiguo, se recupera Jorge de 43 años, originario de San Martín Texmelucan. A él también lo mantuvo en cama una insuficiencia renal. Dos años después, recibió por fin el anhelado riñón. Híjole, son muchas emociones. Primero es de alegría, no sabemos si realmente iba a ser cierto o no, porque fue la segunda ocasión que nos llamaron. La primera fue en el mes de febrero, pero obviamente había gente con más años y con mayor prioridad. Y esta vez que a nosotros nos mandaron a llamar, pues igual, el saber que mi esposo iba a ser, tenía esa posibilidad. Bueno, fue mucha emoción, llanto, alegría. Para Jorge Sánchez Espinosa, las oraciones de su familia hicieron posible este milagro. También entró en lista de espera y finalmente recibió un trasplante de un donador cadavérico. A un poquito ya nos vamos a ir hoy. Bendito Dios, todo salió muy bien. Echale muchas ganas, empezaron a una vida nueva, a cuidarse bastante porque fueron años muy difíciles. Principalmente a ti, a mis hijos, que todavía están pequeños y me queda mucho camino por recorrer conjuntamente con ellos. Después de que se hace el trasplante, más o menos los pacientes tienen que estar hospitalizados entre 7 y 10 días, digamos en promedio. En que vemos que el injerto está totalmente funcional, que el paciente está estable desde el punto de vista de su presión, que no tiene ningún foco de infección. Los tres trasplantes de riñón fueron exitosos y los pacientes ya fueron dados de alta. En lo que va del año, se han realizado ocho operaciones de este tipo. Sin embargo, aún existen 23 personas que esperan por este milagro. José Luis Cortés en las imágenes, Jair Licona, reportero Azteca Noticias.